Tridome es la red que te ayuda a crecer en conjunto, ayuda a que tu canal tenga más visualizaciones en el menor tiempo posible, te puede salir cuando quieras y lo mejor es que lo que ganas es lo que te pagan. Haz clic en el link de la descripción del vídeo para saber más. ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos al Survival? Me gusta saltar. ¿Vamos al Survival? Sí, sí. 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 No te veo. No te veo. Sí, sí. Pero desapareces. ¿Yo? Sí. 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 No te veo. No te veo. No te veo. Sí. Siempre lo juego. Sí. 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 Ok, ya perdí a Pikis Ya perdí a Pikis Ah, aquí está Pikis Ahora te fuiste tú Ah, ya la vi Vamos a... aquí Uy, qué bonito Necesitamos dinero No No Necesitamos saber cómo llegar a mi casa ¿No tiene algún mapa? No ¿Ew? ¿No tiene algún mapa? No Es que había un comando para hacerlo pero no me acuerdo cuál era A ver qué Que no construyamos nada No construyamos nada No 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 Tengo tierra T-P-A ¿No podemos hacer T-P-A, sí? Sí, 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 sí pueden Pero, ¿cómo, cómo, cómo escribo cositas? No lo sé Dígale la T Dígale la T-P-A Y le aparece una barrita Sí, escriba Y le pone diagonal T-P-A, Pikis Diagonal T-P-A Espacio Ajá P-I-K-I-I-S Y acepta las Pikis Y acepta las Pikis ¿Le pongo T-P-A a Zep? Sí Dos veces Chara Ya le di T-P-A ¿Ya le di T-P-A? Ok Ok, porque yo no me pego mucho Yo voy Mira Ay ¿Es de tu casa? ¿Es de tu casa? Sí Wow Wow ¿Alguien tiene comida? Yo Tengo 32 ¿Eda? ¿Eda? No, ¿Dónde? Ah, es como el de Vegetta, ¿no? El chivadito ¿Qué? Es como el de Vegetta, ¿no? Que tenía, a ver cómo se llamaba Tenía una serie, ¿no? Es Pro Cervo Ah Creo que sí Sí Me gustaba su serio Pues lo dejó de hacer Sí Sí ¿Esto también es tuyo? Sí Los cultivos Sí ¿De dónde minas? Sí En donde estábamos Ahí gustan los materiales Ah, ya Sí Pero no está ya super usado Sí Creo que se reinicia cada día Sí Creo que sí se reinicia cada día Sí Sí Yo me acuerdo que tenía una casita, pero no me la Era como un mundo abierto y reservabas tu espacio O robabas un espacio abandonado Y eso yo hice Sí Entonces, ¿vamos por materiales? ¿Vale? Sí Sí, sí, vamos por materiales O... ¿O qué hacemos? Ah, píjame Píjame Píjame, 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 píjame A ver, a lo mejor ahí